Yo vivo a la buena de Dios No tengo fronteras ni hogar Yo sigo el camino del sol Compartiendo el vino me gusta el amor Yo vivo a la buena de Dios Me gustan los montes y el mar La lluvia me da su canción La tierra su trigo Cuando ya está en flor Yo voy por el mundo Soy un vagabundo Le canto a la vida Le canto al amor Yo sigo el camino Busco mi destino Soy hermano del viento Y también del sol Y también del sol La 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 y la 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 Yo vivo a la buena de Dios Yo soy como el río que va Dejé mil caminos atrás, vivir como vivo es mi felicidad Yo voy por el mundo, soy un vagabundo, le canto a la vida, le canto al amor Yo sigo el camino, busco mi vestido, soy el hermano del niño Yo voy por el mundo